Hola, mi nombre es Daisy Gómez, estoy trabajando con la comunidad salvadoreña alrededor de 24 años aquí en la parroquia de San Benito. La comunidad salvadoreña para mí es una comunidad de ejemplos en la fe, en la perseverancia, en lo que logran, en la lucha que llevan y sobre todo en la entrega que tienen a la iglesia. Así es que me parece que es una de las comunidades que realmente viven lo que es el mandato de Cristo y por lo tanto estoy muy contenta de estar aquí con ellos y seguir trabajando con ellos hasta que el Señor quiera. Gracias.